¡Ay! ¡Me cagué encima! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias Ricky por esas 5 suscripciones! ¡Gracias! ¡Gracias por esas 5 suscripciones ¡Para la people! ¡Qué hijo de ¡Rémirole recién! ¡Que se hace ríes! ¡Sosa! 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 ¡Vos te tengo en la mirada! ¡Hola mi niña! Creo que ya estás creciendo hasta la voz ya te cambio ¡No, no! Yo siempre fui una mami Yo siempre fui una mami Lo que pasa es que la mami estaba oculta